Bueno, aquí hay un tremendo calor en New York, señores. Demasiado fuerte el calor. Así es que está esto. Pero miren la ciudad como está, bastante circular. Muchos carros. Está caliente la cosa. La humedad bastante alta. Pequeño video en el área de mi trabajo. Sí se ve todo hoy. Un poco de nubes. Los colmuros están aquí, en el área de mi trabajo. Ahí se ve. Así está todo, señores. Bueno, ya lo voy a dejar, señores, porque ha llegado el momento de irme, de marcharme. Bye. Cuídense mucho. Nos vemos.